El peor día de su vida Su nombre es Juan Carlos Pinacchio, tiene 43 años Está casado con Adela Rodríguez desde hace 10 años Tiene 7 hijos, es carpintero y vive en el barrio de Bantia Y él no sabe que le está por llegar El peor día de su vida Salve a la mañana Divino Juan Carlos ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponen la música al tiburón? No sé, algo va a pasar, Pertelo Hay un tipo con muleta, tipo pincho allá Una preguntita La calle subiría al 200 Subiría, tenés una cuadra correcta ¡No! ¡No! ¡Ah, vos! ¡Ah! La placa que lo parió La placa que lo parió, mira como se jodió la p*** ¿La p***? No, por favor Así arrancó la mañana Pobre hombre, era pobre Con agua podrida Terrible Ese fue el comienzo Así arrancó el amigo ¡A la noche! Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Invitados? Sí, invitados Por acá Va al show de Jorge Corona Que no se ha distraído Corona Ya de entrada nomás La bola esa de los años 70, 80 Se la ponemos flojita nada más Llega Juan Carlos Un galán, ¿eh? Buena vela, ¿eh? Les dejo un programa Quiero que disfruten del show Bueno, gracias ¡No! 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 Dios mío, ¿qué pasó? ¿Está bien? Sí, sí, ¿está bien? Sí, sí ¿Está bien? ¿Vos está bien? Gabriel, vení por favor ¿Qué es esto? ¿Vos colgaste la bola de espejo? No puedo Bueno, se acaba de caer ¡No se lo colgué bien! Ya ven, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Si le cae en la cabeza uno, se lo mata ¡No! ¿Estás bien? Sí, sí ¿Está bien, señora? Sí, sí, estoy en la cabeza Sí, sí, sí ¿Está bien? Sí, sí Estaba agarrado con un amor, ya También, pero no tendría que haber pasado Les doy mis disculpas ¿Quieren cambiarse de mesa? Sí, por favor Sí, es cierta Sí, sí, sí ¿Dónde no haya una bola? ¿Dónde no haya una bola? Ya no, mira Enseguida viene el mazo Y les voy a invitar con dos copitas de champán Mil disculpas otra vez Gracias Un saludo ¿Dónde quedará el baño? Bueno, bueno Se va a preguntar a la barra Ya vengo Se va al baño Mirá lo que vino Un clericó venía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me hiciste? ¿Y cómo me pusiste? Te lo pido, por favor Te pido fruta Ya te cambio el mantel Te pido, por favor Mil disculpas, ¿eh? ¿Qué te dejé? ¿Pero qué querés? Se levantó para ir al baño Disculpame Te pido, por favor Un mantel, por favor Ya comemos un mantel ¿Estás bien, vos? Sí, bien Arranca el show de las chicas A Juan Carlos creo que le gustaba Corona Empieza a cambiar la cara Mirá Todo empapado está Arrancan las chicas de Corona Arranca el show de las chicas Dice que a los jornudos Le crecen los bigotes para abajo Porque es descalcificado Entonces en vez de crecerles para arriba Le crecen para abajo ¿Qué? Díganme la verdad Qué bigote parejito, ¿eh? Se habrán bajado a chupar mil Se ríe la señora porque es cierto Hoy, a pesar de todo Es un día impresionante Porque hoy es el día Internacional del cornudo Así que vamos a En serio Los que tienen los bigotes para abajo Dicen que son cornudos Como eso Venía un gallego Masticando chicle Y dice Manolo, eso es para los pendejos Gracias le digo Un chiste nuevo Un chiste nuevo Un chiste nuevo conté La vieja se c***a Como no tiene memoria ¿Qué se parece a la mujer y a las hormigas? Que le tapa a los hongeros y se vuelven locas Vos te ríe gordo La media y bacha La media y bacha es antihigiénica Te tirás un p***o y se te piastan bocasinos ¿Sabe el cuento del c***o? Después se lo hago Hasta ahí aplaudía a Juan Carlos Y se ríe el cornudo todavía ¿Qué es el bigote? Se comió un caballo y le quedó la cola afuera Dicen Y tiene menos dientes Y tiene menos dientes que una gallina Dicen Se llega a chupar la chucha Y le da como churro Él le habla Le habla el asunto Pensá que nacimos juntos Y te moriste primero Señores Para los caballeros se van a debitar ahora Con un strip tip De las grandes De la noche de Buenos Aires Señores Las Top Gear Fuerte el aplauso Un strip tip Semi-stript tip Aquí en Manila a buscar las encapuchadas Miran todos atentos acá Este sketch gusta Coltore mete la mano en el bolsillo Y se seca la transpiración ¿Qué va a hacer? Para meter la mano Miran Las chicas que bailan Miran Ahí está, hasta acá No, 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 no No, ni sabía lo que venía No, no, muy fuerte No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué boludo El aplauso y quedó en la chiquita ¿sabes como lo llaman al gordo? el crimen perfecto no le encuentran la pistola vale aceptarse vale aceptarse a eso imaginate después de eso a tu gervo ¿la están pasando bien? escucha ¿la chaval? esto quedó como una impés ¿la está pasando bien? estás llegando a los dos acá te he hecho la huella estoy quedado como una imbécil ¿eso qué haces? bueno, bueno, pero cortala escucha menos cuando llegamos a casa vamos a reír y bueno, pero cortala cuando llegamos a casa no pensé que las cosas no son vagos la cara que tenía quedaron las dos está brechada Vamos a ver en casa. ¿Se van a recordar que se encuentra donde dice? ¿Cómo andás? ¡Qué bien! Dice, bárbaro. Dice, gracias al audífono que me compré, mi vida cambió. Escucho el canto de los pájaros, el ruido de los árboles, el silencio del mar. ¿Y cuánto te costó? La ocho menos cuarto. Dice que va un gordito con nudo de bigote así. Y mira hacia abajo la cama y dice, ¿qué hace ese tipo abajo la cama? Y la mujer le dice, abajo no sé, arriba maravilla. Cambió la cara el amigo Juan Carlos. Ya se comió el reto de su mujer. Tiene un tartamudo, un con nudo tartamudo. Gordo de bigote así. Dice, oiga, ¿me podría decir por favor, señor, dónde queda por acá el cole? ¿El cole? ¿El colegio de los tartamudos? Yo no sé si sepa qué mierda a buscar el colegio, vos tartamudeás bastante bien. Tiene un miedo que me chumbe, gordo. No es una cara, es un ojete directamente. Es capicúa, lo mismo en la cara que el culo. Dice, viejo, dice, qué tormenta que hay. Mirá la lluvia de la con*** de la mujer. Mirá cómo llueve, viejo, mirá qué tormenta, ¿eh? Mejor que llueva, dice el cornudo gordo. Hacia otro cornudo. Mirá que vos no sabés nadar, viejo. Es el lindo de la alegría de la vida, por eso le digo que había un señor que vendía chocolate la sante fuerte. Demuestra, era más fuerte todavía que lo fuerte. Fue a la casa de la novia y se olvidó dos cajas de chocolate la sante fuerte. No. No. Yo, mirá, yo me pongo nervioso. Usted me pueda entender. Me hable de la luz, por favor. Porque yo le voy a decir la verdad, este señor toda la noche me amargó la noche. Yo no quería bromar, quería hacer un chiste. Quería hacer un chiste y el señor no lo tomó como chiste. Cuando bailó con la chica acá estaba lo más chocho y lo disfrutó y se burló de mí. Yo le quería hacer una broma, un bromo y el señor me está mirando con una cara, le digo, la verdad de c***, perdónenme como le digo. En la puerta le van a devolver la entrada, ustedes no tienen nada que ver. Yo tengo todo el derecho del mundo, yo estoy para sufrir, soy un hombre grande. Trabajé con Pelele, con Marrone, con Stray, toda la calle corriente trabajé, gracias a Dios. Y nunca me pasó una cosa así, que un señor que esté con esa cara de c***, me venga a amargar la noche a mí. Señores, perdónenme, en la puerta le van a devolver el dinero. Yo no tengo la culpa, yo soy un ser humano como cualquiera y yo sufro también y las cosas así no me gustan. Usted vino para divertirse y el señor no me amargó la noche a mí y a ustedes también. Perdónenme. ¿Cómo entraste duro, oye? ¿Cómo entraste duro? ¿Cómo entraste duro? ¿Cómo entraste duro? No, ya la cosa... ¡Sóca! ¿Cómo entraste duro? ¡Calentito, Pancho! ¿Cómo entraste duro? ¿Vos sabés cuál es el animal que pone el huevo más grande? ¿Aventrú? No, aquel avestrú es la hormiga. El otro día que pico una y puse el huevo así. ¡No! ¡No! ¡Entra como un caballo! El gordo entra como un caballo. ¿No sé qué pasaba el gordito por la calle? ¡No, va! ¡Vista! ¡Chao, gordo cornudo! ¡No! ¡Bigote cornudo! ¡Bigotudo cornudo! Vale, dice la señora vieja, me dice el cornudo de la esquina. Pásalo, tú y dices, chao, cornudo y al cagüete. Y ahí se acabó. ¿De dónde mandaste lo que? ¿No tenés en tu boca? ¿Vos no deberás dejar la arrebollada coche a tu hermana desde que vino? ¿Qué pasa si se sigue? Tiene doscientos tipos, paro. ¿Y te la agarra conmigo, no? Pero no te enfocás. ¿Cómo no me voy a poner loco, pirata? Si no es que esto es una joda para mi idioma, boludo, mirá. ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Mira, cómplice, Adela también! ¡Qué mal! ¡Es una broma! Yo pensé que se venía un emboque a Corona, ¿eh? ¿De qué no? Ahí tenés a Marcelo Alcumeli y decís lo que quieras. Bueno, Marcelo, ya nos vamos a encontrar, ¿eh? ¿Viste? Te mando un beso. ¡Es divino Juan Carlos, ¿eh? ¡Viste con un ciclacrón!